Bueno, la verdad es que hay un total de 29 o 30 proyectos que estamos haciendo en distintas partes del mundo, en tres países de África y otros nueve de Iberoamérica y alguno más de Europa, un total de 14 países. Aquí en España estamos participando activamente en la plataforma de la Comisión de la Verdad por los Crímenes Franquistas, junto con otras organizaciones y personas también individuales. Entonces, estamos promoviendo todo lo posible, primero la socialización y la información, y luego también la internacionalización de la necesidad de la recuperación, defensa de la memoria y sobre todo de la verdad, ya que la justicia ha sido cerrada de momento por el Tribunal Supremo, pues al menos esa otra pata del trípode de la verdad sirva para completar la reparación, que nunca se ha hecho en una forma integral. La ley de memoria histórica de 2007, que fue un intento doable, hay que reconocerse, la iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, y que, por cierto, como sabréis, no fue votada por el Partido Popular, con lo cual demostró entonces y ahora la absoluta indiferencia por ese tema como institución, como partidaria. Hay que reconocer que hay ejemplos a lo largo de España en los que alcaldes y autoridades están participando, no son los más, pero son los menos, participando en esa recuperación de lugares o en la reparación también. Es decir, que es justo poner de manifiesto que esas iniciativas existen, como es justo también decir las iniciativas que en Galicia, que en Andalucía, que en Cataluña, que en Asturias, se vienen haciendo en Extremadura, en casi todas las comunidades autónomas, algunas con más renuezo como la de Madrid, que se iba a conseguir la primera exhumación y de nuevo se ha vuelto a perder el expediente, y no se sabe dónde está, y así llevamos ya bastantes años, ¿no? Se pierden muchos expedientes. Sí, y otros no se atienden, porque, por ejemplo, estamos ahora como despacho, estamos llevando una iniciativa también en Valencia donde es bastante sangrante, ¿no? Hay una petición para exhumación y los argumentos que se dan es que afecta a un jardín público y entonces, bueno, pues no es seguro hacer esa exhumación y así llevan tres años, ¿no? Y la familia, que ya más joven, pues tiene 84 años, pues puede ser que extingan sus días, ojalá que tarden mucho tiempo todavía, y no se les da razón. Y esto me vale también para poner de manifiesto algo que estamos tratando de apoyar también mucho, y es implicar, implicar a los jóvenes en los temas de verdad, de memoria, porque, y lo decía, lo decía el relator que tú has mencionado, el relator Pablo de Greif, para la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición, aquí en España, que ya se está viendo ese movimiento, y en otros países más, son los nietos los que están desarrollando esa necesidad de saber, los nietos y bisnietos, es curioso, ¿no? Los hijos son menos, o están menos implicados porque son más afectados por el impacto, y es la siguiente generación y la siguiente la que quiere saber, porque también, y eso me corregiréis, aquellos y aquellas que os dediquéis a la educación, nunca ha habido en la educación una línea de explicación de la dictadura, de la represión franquista, qué fue, qué ha sido, qué sigue siendo. Yo os tengo que decir que siento envidia cuando veo en el lugar de trabajo que yo tengo ahora en Argentina, que es la antigua Escuela Mecánica de la Armada, y donde el mayor centro de detención y desaparición y tortura de la dictadura argentina, donde 5.700 personas entraron entre 1976 y 81, prácticamente, 82 también, y sólo 160 quedaron vivas. Y siento envidia cuando voy a trabajar allí en el Centro Internacional de Propoción de Derechos Humanos de Unesco, que dirijo, y veo a colegios enteros paseando por el espacio, son 17 hectáreas, que era toda la escuela naval, que ahora todos los edificios han sido destinados a la memoria, a la verdad, archivo de la memoria, a organismos de derechos humanos, actividades, ver cómo esos niños, niñas, adolescentes, en tandas van entrando con sus guías y le van explicando quién era Videla, quién era Estilingo, quién era Besone, quién eran los que allí detenían y torturaban, dónde parían las mujeres en condiciones infrahumanas. Y os tengo que decir, el otro día coincidió, el jueves, estando en Argentina, se recuperó el nieto 110, una mujer de 35 años, la nieta 110 recuperadas por abuelas de Plaza de Mayo, en una acción que, de años, memorable, impresionante, y 35 años después se ha recuperado con los análisis de ADN y esta mujer, que ya sus padres murieron, estaba su tío paterno allí, el hombre llorando, emocionado, todavía no la había visto. Es decir, es un ejemplo, y hay en otros países otros tantos, o una voluntad de hacer cosas y de recuperar en Brasil, con todo lo que es Brasil, que ha negado hasta las últimas consecuencias cualquier posibilidad. Ahora, tiene una comisión para juzgar la ley de amnistía, que fue declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la guerrilla paraguaya en 2010, pero tiene una comisión de la verdad nacional y 17 comisiones de la verdad en los diferentes estados. Es decir, hay y fueron no más de 100 víctimas mortales. Es decir, fijaos aquí estamos hablando de 150.000. El último estudio que se hizo, y que ordené yo que se hiciera en el juzgado, cruzando los datos de los 114.000, que las víctimas, las víctimas, no el Estado, el primer documento sobre enumeración de víctimas no combatientes del franquismo fue de las víctimas. 114.000, después con los datos cruzados, que fueron llegando, no del Estado, sino de los que desde sus casas mandaban documentación para que se tuviera en cuenta contando su caso, casos que ni se conocía más allá del ámbito familiar, se llegaran a establecer casi 150.000 personas y que no haya ni siquiera una reacción o que, y lo tengo que decir con mucho dolor, una responsable, una presidenta de la de la asociación de víctimas de terrorismo. Le ha dado la hora por atacarme, bueno, pues que me ataque, yo me he pasado 24 años de mi vida luchando contra el terrorismo desde que me levantaba hasta me acostaba y casi ni siquiera dormía. y lo he hecho porque creía que lo que tenía que hacer y sigo trabajando. Que diga, ahora Garzón va por ahí equiparando a las supuestas víctimas del franquismo a las del terrorismo. Miren, a mí me da igual, son víctimas y no creo que deba existir esa categorización de las víctimas. No debe. Y desde luego yo creo que en España no estamos tan sobrados de principios y de actividades en pro de las víctimas como para decir esta sí, esta no. Ya ocurrió también con el 11M. Ya ocurrió también. Y ese es el gran pecado de algunos grupos políticos españoles. La utilización de las víctimas.